No era así, no era así, no habrá nadie que se quiera tus lágrimas No era así, no habrá nadie que se quiera tus lágrimas No era así, no habrá nadie que se quiera tus lágrimas No era así, no habrá nadie que se quiera tus lágrimas No era así, no habrá nadie que se quiera tus lágrimas No, no habrá nadie que se quiera tus lágrimas No, no habrá nadie que se quiera tus lágrimas ¡Gracias!